Hoy la NASA anuncia que Blue Origin y sus socios Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic y Honey Bee Robotics construirán un sistema de aterrizaje humano para llevar a los astronautas de la NASA a la superficie lunar. Dos años después de otorgar un primer contrato a SpaceX, la NASA anunció el viernes que eligió a la compañía para construir este segundo sistema de alunizaje para la misión Artemis V, que tendrá lugar en 2029. Para la misión Artemis V, el cohete SLS de la NASA lanzará a cuatro astronautas a la órbita lunar a bordo de Orion. Se transferirán a Gateway antes de ingresar al módulo de aterrizaje Blue Moon de Blue Origin para un viaje de aproximadamente una semana al Polo Sur, y allí realizarán actividades de ciencia y exploración. El contrato tiene un valor de 3.400 millones de dólares, pero Blue Origin informó que la empresa contribuiría bastante más allá de esa cantidad para desarrollar la nave. Estas son asociaciones público-privadas. Es la nueva forma en que vamos a la Luna. Ayuda a la NASA a compartir el riesgo, el riesgo técnico y el riesgo financiero. El costo para permitir el éxito de la misión al final del día. Artemis es el programa de la Agencia Espacial Estadounidense de Regreso a la Luna, que consiste en varias misiones de dificultad creciente que dieron inicio en 2022. Su objetivo es aprender a vivir en la Luna para probar todas las tecnologías necesarias para un destino aún más arriesgado, Marte. Gracias por ver el video.